Vamos a hablar nuevamente de este hombre acusado de haber violado a una joven de 14 años luego de engañarla a través de la red social Facebook. Y vamos a conocer los detalles en vivos de tribunales. Está Javier Germinario, muy buenas tardes. ¿Qué tal Martín, Yamila? Buenas tardes. Se cumple menos de una semana, en realidad seis días, del ingreso al Hospital Internacional General de Agudos de un hombre de 37 años quien presentaba dos heridas con un arma blanca. Eso destapó lo que ahora es una investigación y que justamente en menos de seis jornadas tiene una actividad importante aquí en el Palacio de Tribunales. En realidad debió haberla tenido porque la audiencia para tomar declaración al acusado, este hombre de 37 años, se suspendió. Hace instantes nada más estaba prevista para la hora 13.30 y se pospuso hasta mañana a las 11. Bien, así que no se negó a declarar sino que fue únicamente por una cuestión administrativa, Javier. Hay un trámite administrativo, Yamila, que tiene que ver con que hoy era día de juicio para la fiscal, para la doctora Andrea Gómez, que está encargada de investigar y de esclarecer este caso y que tuvo actividad hasta hace minutos nada más. El imputado, quien está alojado en la unidad 44 de Batán por estos días, después de que le dieran el alta el día 22 en el Hospital Internacional General de Agudos, estaba presente en este palacio desde muy temprano por la mañana. Pero la superposición de los horarios entre la jornada en la que se iba a tomar audiencia y la audiencia del juicio de la doctora Gómez hicieron imposible que la declaración fuera tomada hoy y en ese mismo momento con la participación de los dos abogados, de Sestona y de Verdi, el primero en representación de la familia y Verdi en representación de este hombre de 37 años, acordaron que la declaración fuera tomada mañana. Un adelanto que nos dio el doctor Verdi es que se va a producir esa declaración. Recordemos que el imputado tiene posibilidad de hacer uso de su derecho de negarse a declarar, sin embargo, hay una serie de argumentos, adelantó de manera informal el doctor Verdi, que va a exponer ante la fiscal en el día de mañana. Perfecto, se va a continuar detenido, mañana estará llegando a tribunales para prestar declaración. Justamente por eso, Martín, porque continúa detenido, es que nosotros estamos ubicados en este lugar, que es el estacionamiento, tenemos a nuestras espaldas el hall y también la entrada de la alcaldía, ese lugar por donde en instantes nada más debería pasar esta persona que está aprendida, que está detenida en la unidad penal 44, quien, recordemos, está acusado de haber seguido, a través de una red social, a través de Facebook, durante bastante tiempo, durante varios meses, se dice, a una chica de 14 años, haber pactado un encuentro con ella, haber pasado toda la mañana con ella cuando la joven debió haber estado en la escuela, y de haber abusado. No hay duda, en todo caso hay duda sobre si se efectuó o no la relación, pero en términos legales, cualquier relación sexual mantenida con una chica de 14 años es abuso. Bueno. Javier, mañana estaremos desde tribunales con toda la información, ya que la declaración se ha pospuesto para la jornada de mañana. Te agradecemos y hasta luego.